Se inauguró el torneo de fútbol de Playa Progreso en las canchas del Malecón Internacional que recibieron con una vistuosa ceremonia a los equipos de la región sureste del país con los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán que participan en este certamen deportivo que será el jefe de 13 categorías de ambas ramas y con unos 72 equipos aproximadamente. Los equipos infantiles y juveniles jugarán del 10 al 15 de abril mientras que las categorías libres, varonil, femenil e internacional tienen encuentros del 10 al 16 de abril con la presencia de equipos de Progreso, Canacín, Decash y Shield y Mérida entre otros que se registraron para competir también privilegiando el interés que hay en este deporte en el interior del estado. Se entregan trofeos a los ganadores de los tres primeros lugares y al campeón goleador de cada categoría y rama esperando tener un certamen competitivo con un gran nivel como se espera cada vez que se realiza este tipo de certamen. Grupo Egrince.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar Ah, 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 ah Grupo Egrince.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Egrince.com.mx